Música Hasta el barrio Belén, comuna 3 de la ciudad, se desplazó el equipo periodístico de Enlaces Noticias para conocer al vendedor de helados que por mandato divino, según él, se dedicó a hacer y regalar plotes. Vendo los helados diariamente, es un carro helado que a la cual, de ahí es donde se contribuye para la fabricación de las prótesis. Hoy la beneficiaria número 18 es doña Luz Vila, quien perdió su pierna derecha hace dos años y vive su propio drama por falta de la misma. Estaba haciendo un trabajo de una prótesis cuando de pronto sonó el teléfono, a la cual me llamaba el joven, que acá estaba un familiar muy interesado en una prótesis, y como estamos en el servicio, con todo el gusto me le puse a las 24 horas el servicio. Música La labor desinteresada de este ciudadano ha hecho que sean dos las veces que ha venido a Barranca Bermeja a mejorar la calidad de vida, como ocurre con doña Luz Vila. Hace aproximadamente 20 días estuve acá en Barranca, por primera vez, por la misericordia de Dios, porque todo esto que ha sucedido ahí, por la misericordia de Dios, no estamos acá por casualidad, y le estuve dándole aquí una prótesis al señor Fernando, bueno sí, al señor Luis Fernando, y la cual pues ha sentido muy contento y verdad que es un privilegio estar yo portando un aporte. La Televisión Nacional ha dado cuenta igualmente de lo que se le ha calificado a este hombre como un verdadero, como un auténtico titán. Música Música